Pues sí, ya no tiene oxígeno. ¿Sabes qué? La mascarilla todavía está húmeda. Entonces, no hace mucho que se fue, ¿cuánto crees? Pues, 15 minutos, una hora como máximo. Vámonos. Vámonos. El lugar está completamente húmedo. No podemos saber exactamente hace cuánto que se nos peló. ¿Y si pedimos refuerzos a las unidades que están patrullando por la zona? Hagan lo que quieran. ¿Perdón? ¿Cómo? Que hagan lo que quieran. A ver, venimos siguiéndolo desde España. Llevamos no sé cuántos días buscándolo. ¿Y qué hemos logrado? Nada. Pues, a ver, tenemos dos patrullas. Nos podemos dividir mientras esperamos refuerzos. ¿Y qué quieres? ¿Que le acordonemos la zona? Ajá. Son kilómetros y kilómetros a la redonda, Diego. No sabemos con cuántos hombres se está moviendo. ¿En qué se está moviendo? Necesitamos un plan. Perdón. Pero cuando se les ocurra algo, me avisan. Vámonos. No, a ver, voy. Ya, 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 ya. Ay, no. A ver, crúzate, crúzate, citanacá. Eres puro pajarito nalgón, tú. Vénse. No me cuadra. Porque si el patrón se cuida tanto, ¿cómo les fueron a caer? Yo creo que tiene que ver con la morra que nos echamos en el rancho. Ferrer la mencionó cuando me estaba interrogando. ¿Y cómo se enteró de esa nalga? Ni idea, compadre. Ni idea. Ay, ya, 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 ya. ¿Qué, qué, 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 dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué tal, hija de la ch... ¿Eh? ¿Eh? Te voy a hacer pedacitos desgraciada. Quieto. ¿Por qué no tienes los t... para decir que tú fuiste la que los vendió desgraciada? ¡Cállate, hocico! ¿Sabes cuál es tu pedo, vato? Te metiste con la puma ese. ¿Así que por mí te puedes ir a la mierda? ¿O qué? ¿Querés, querés que te peguen los huev... otra vez, cabrón? ¡Ábrale! ¡Ébrale! 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 Llegaron por el alcantarillado a un taller mecánico de la policía. Con la patrulla que se llevaron, burlaron los últimos retenes. Supongo que ella iba escondida en el maletero porque el guarda solo vio al conductor que iba disfrazado de policía. Suena como un plan que solo se le puede ocurrir a Roxana. Sí, pues por lo que me cuentas, ese tal Bere Bere no es menos astuto. Si te soy sincero, ya estoy cansado de jugar a las escondidas con esta gente. Suenas como a alguien que está a punto de renunciar. ¿A poco tú no tirarías la toalla? Nos hemos pasado la noche buscando. No he dormido ni un minuto. Claro que me dan ganas, pero cuando pienso en los hombres que Rodiles ha mandado a cuidados intensivos, se me pasan. Esa mujer siempre está un paso adelante de nosotros. Como si pudiera leerme la mente. Es como si por el hecho de ser mi... ¿De ser tú qué? Mi enemiga. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Acá es la medianoche. Creo que es mejor que vaya a dormir. Ay, ojalá yo pudiese decir lo mismo. Aquí ya ha amanecido y aún me quedan muchas cosas por hacer. Pues mucha suerte. Pues aquí es. Adelante. Un saludo. ¿Y esto? ¿Quién lo encendió? El colega que me dejó la casa me debe varios favores. ¿Le di instrucciones? Tranquila que no sabe con quién vengo. Ponte cómoda. ¿Un vinito? ¿Y en cuánto vienen a buscarte? En un par de horas. Pues sí, me pones tensa. Lo que dijiste en el departamento antes de salir de Vigo, si alguien no te relaja es porque es la causa de tu tensión. Tenías razón. Pensé que me dijiste que era un iluso. Y yo pensé que sabías la manera de quitarme la atención. Gracias. 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 Gracias.